¡Suscríbete al canal! Un espacio dedicado a promover productos o servicios. ¡En un momento comienza! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a otro programa especial por parte de la revista Tecno Agave y de Grupo Medios Mendoza. En locución me presento Mauricio Mendoza. Y bueno, el día de hoy les tengo una extraordinaria sorpresa. Hoy vamos a conocer las entrañas, vamos a conocer más sobre este gran inmueble que es Qualdesin. Y bueno, agradecerle enormemente aquí presente al señor Miguel Carmona. Bienvenido por recibirnos. Muchas gracias, gracias a ti. Y por acá también tenemos... A Genoveva González. Así que quédese con nosotros porque vamos a conocer mucho más sobre esta gran marca, esta gran empresa dedicada al decorado. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta cobertura especial aquí dentro de la revista Tecno Agave y por parte también de Grupo Medios Mendoza. En locución me presento Mauricio Mendoza. Estamos hoy visitando un extraordinario lugar en donde tenemos aquí con nosotros al señor Miguel Carmona. Señor Miguel, bienvenido y muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo porque nos visitan nosotros ustedes. Y bueno, estamos el día de hoy aquí en lo que es Tonalá. Estamos visitando esta gran empresa, este gran lugar donde se desarrollan unas extraordinarias piezas dentro de lo que es la artesanía, el decorado. Y bueno, vamos a platicar un poquito de todo lo que se desarrolla en este lugar. Señor Miguel, platícanos cómo fue que desarrolló esta gran idea, cómo se llama su empresa, qué nombre tiene, cómo nace la idea de montar y de crear estas grandes piezas que usted realiza para el decorado. Claro que sí, mira, déjate platico. Yo empecé y me inicié en la artesanía por los años 80. Tenemos una influencia, y aunque va a parecer medio raro, pero tenemos una influencia de Alemania. Aquí nos visitaba un alemán y ese alemán se preocupó por promover mucho la artesanía de Tonalá y de todo México. De hecho, se hizo una colección para el Museo de la Volkswagen y que incluso todavía sigue estando allá en el Museo de la Volkswagen. Y me tuve la oportunidad de conocer toda la artesanía que se hacía en México. Eso me motivó para nosotros empezar a hacer lo propio. Entonces, yo arranco oficialmente, yo arranco en el año 2000 y empiezo en un pedacito pequeñito. Así es como empezamos a crear nuestras primeras piezas, nuestros primeros colores. No teníamos noción de absolutamente nada. Empecé por la parte lírica y así nos fuimos desarrollando en el prueba y error. Los clientes mismos fueron los que nos fueron diciendo, y si haces esto, y si haces lo otro. Y empezamos a ver qué será alguna de las carencias que tienen muchos de los talleres que nos dedicamos a la artesanía. Satisfacer las necesidades del cliente propiamente. Porque un artista es un artista y crea su pieza y le pone, le impregna toda la esencia a esa pieza. Pero la exhibe y dice, a ver, a quién le gusta. Nosotros vamos un poquito contrario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos orientados más al mercado del interiorismo. Entonces, trabajamos de la mano con diseñadores, con decoradores, que me dicen, ¿Sabes qué? Hoy quiero crear un ambiente rústico, un rústico español. Ah, dámelo, dame las litografías, dame los papeles, para que podamos empaparnos de tu ambiente, empaparnos de tu idea y sacarte el proyecto que tú quieres. Presentamos proyectos. Mira, ¿qué te parece? Me parece bien. ¿Qué te parece si modificamos un poquito esto, un poquito lo otro? Entonces, es bastante agradable mi trabajo. ¿Sabes por qué? Porque te vas empapando de diferentes formas de pensar, de diferentes culturas, de cosas que ni siquiera te imaginabas, ¿no? O sea, que encierra la cultura española, que encierra... Es más, ya no hablemos de internacional, hablemos propiamente de México, ¿sí? ¿Sabes qué? Quiero tener un concepto para Guanajuato. Entonces, ¿cuáles son los gustos de Guanajuato? ¿Qué es lo que le gusta a Guanajuato? ¿Qué es lo que le gusta apreciar a Guanajuato en el interiorismo? ¿Sí? Y vamos de ligado también con la artesanía. ¿Por qué? Porque no olvidamos las raíces donde estamos. Estamos en Tonalá, donde es cuna nacional de la artesanía para el mundo. Entonces, si adoptamos las técnicas de torno, las técnicas de vaciado, que básicamente son nuestro fuerte. También ya estamos incursionando la cerámica, porque la cerámica nos da poder expresarnos mejor en cuanto a los sentimientos que quiere reflejar en una pieza. Este personaje europeo que influyó, que creo, por lo que estoy captando, que es parte fundamental de su desarrollo, de ustedes, solamente fue en el ámbito de poder exhibir las piezas o también tuvo una corriente europea que involucró y que fue desarrollando a los ustedes y que ayudó de alguna forma a cómo ustedes desarrollan las piezas. Así es, él se quedó aquí por buen rato, se quedó durante unos 20 años y de hecho sigue él todavía aquí, pero él ya transmutó a las artes plásticas. Sí, él de hecho tiene una galería en Puerto Vallarta, si no me equivoco. Sí, desgraciadamente ya le hemos perdido la pista, pero incluso personalidades en el mundo donalteca, como nuestro expresidente Antonio Mateos, fue de los que trabajaron para él. Entonces, él se empezó a preocupar por poder transmitir esa vulnerabilidad, porque fíjate que desgraciadamente muchos de los artesanos, cuando les preguntan qué eres, artesano. Sí, se esconde, no, no te escondas, presúmelo, presúmelo, grítalo, soy artesano. Con orgullo, ¿no? Con orgullo, porque así es, ¿sí? Y desgraciadamente los extranjeros, eso sí lo captan muy, muy bien. El extranjero idolatra a los artesanos. Platíquenos un poquito sobre el nombre de su marca, qué significa, y las piezas. ¿Qué tipo de piezas usted desarrolla aquí en este establecimiento? Entendiendo de que ya nos platicó que la persona tiene la facultad de mostrar una idea y que ustedes la desarrollan, la amplían y de alguna manera la plasman. Pero dentro de este gran taller que tienen aquí, ¿qué significado tiene su nombre como marca y qué productos realiza? Mira, vamos a empezar por el nombre. Nosotros somos, nos llamamos Coat Design, y es una fusión del diseño de interiores, por eso es design, la palabra es diseño, pero Coat es una palabra de origen náhuatl, que significa víbora, ¿sí? Que está representada por México en nuestro símbolo nacional. Entonces, por eso es que plasmamos y fusionamos las dos palabras, Coat Design. Coat Design, nosotros desarrollamos barro y cerámica para artículos de decoración de interiores. Así es como lo que hacemos y lo que transmitimos y lo que queremos vender. Excelente, bueno, pues es una extraordinaria oportunidad que nos brinda para conocer las piezas. Vemos y encontramos, señor Miguel, que encontramos una diversidad de piezas, entre ellas ajedrez de un tamaño muy hermoso, muy elegante, animales de un tinte abstracto, o sea, representado, o sea, una diversidad de piezas que de alguna manera, y que utiliza diferentes técnicas. A ver, aquí utiliza, ya nos comentó que utiliza torno, también utiliza barro, o sea, utiliza varias técnicas para representar estas piezas de decoración. Así es, mira, podemos utilizar técnicas muy rudimentarias, manuales, y también podemos llegar hasta lo que se le conoce en el ámbito de la alfadería como barro pulido, ¿sí? Que es donde vas a sacar del barro que viene completamente áspero, se lija en demasía para que la pieza quede completamente lisa. De hecho, difícilmente se puede diferenciar una pieza que es de barro a cerámica con las técnicas que nosotros utilizamos, ¿sí? Sí, vamos, hacemos figuras abstractas, como tú bien has dicho, pero podemos desarrollar una esfera, todo el mundo piensa que una esfera tiene que ser eso, esférica, y nosotros decimos, ¿por qué esférica? ¿Por qué no le hacemos una X? Y desarrollamos una esfera X que después, pues, te la mostraré, además, si gusta, aquí la ponemos atrás, la tenemos atrás de nosotros, es una esfera X, una esfera, pero tiene una X. Entonces, así jugamos con todo lo que es el diseño, pero también abordamos y abrazamos los diseños que desde años los artesanos tonaltecas han desarrollado, en ese el torno, como por ejemplo en esta pieza de aquí, es una pieza completamente hecha a torno, y es tradicional, no estamos descubriendo el hilo negro, pero sí nos estamos basando y le damos un... refrescamos el diseño, y lo enfocamos hacia nuestro mercado. Entiendo que Kualsat es una empresa, una marca en donde rescata las tradiciones tonaltecas, donde representa las artesanías tradicionales, pero también le da una nueva fusión, una nueva sinergia, una nueva idea, y la lleva más allá todavía con algunas piezas. Esa es la gran comunión que tiene Kualsat, esa libertad artística, porque yo sí lo veo como algo artístico, en el contexto de que también puede crear ideas y personalidades distintas en cada pieza. Así es, básicamente queremos satisfacer tanto a nuestro cliente, que hay clientes que les gustan las cosas completamente y netamente tradicionales, y nos vamos a enfocar a eso, a hacerle una pieza muy tradicional, un jarrón, un tibor, unas bomboneras, unos cantaritos, podemos llegar a... Hemos tenido proyectos de cantaritos de rusa, y le desarrollamos cantaritos de rusa, o como tú viste o ya conoces nuestros ajedrez de 2 metros 5 centímetros de altura, y es en donde tenemos una amplia variedad en cuestión de diseños. Es decir, quiere decir que el cliente o la persona que está interesada puede asistir con ustedes y puede plasmar la idea, ¿saben qué? Yo tengo esta área, sea el hogar, sea la oficina, sea algunos locales, y yo deseo que tenga plasmado esta idea que me representa como marca también, y ustedes, en base a eso, lo trabajan, le presentan el proyecto, y de ahí, bueno, pues ya tiene una gala de decoración personalizada, es así como también pueden acercarse con ustedes. Es correcto, tanto el ama de casa como el restaurantero que tiene una galería y quiere también comercializar nuestras piezas, también lo puede hacer, los hoteles, los restaurantes, a todas esas personas les podemos brindar ese servicio. ¿Dónde las personas pueden encontrar sus piezas? ¿Dónde las pueden de alguna manera visualizarlas? ¿Dónde las pueden encontrar? Ya sea en presencial o en vía online, también tiene esta cobertura, ¿dónde presentan sus piezas? Así es, mira, vendemos a gran parte de las galerías que están en Tonala, por la avenida Tonaltecas, tenemos presencia también dentro de la República Mexicana, en Guadalajá, perdón, en Monterrey, en Ciudad de México, en Guerrero, en diferentes tiendas de artesanías o galerías, y también nuestra página de internet, www.coaddesign.com.mx. Platíquenos también, nosotros sabemos también que van a estar ustedes presentes de la misma manera en la en el talento, en la expo talento mueblería y decorado 2023, de hecho nosotros anteriormente tuvimos la oportunidad de hacerle la entrevista previa también a este gran evento, ustedes también estarán presentes según tenemos entendido, ¿qué tipo de piezas nos va a llevar a ese lugar? Un poquito lo que podamos saber. Así es, mira, vamos a participar con esa expo talento mueblero y decoración, vamos a, esa nos va a servir mucho porque queremos lanzar una nueva línea, una nueva línea donde va a haber fusión de metales con barro, vidrio con barro, entonces, la verdad, la estoy esperando con ansia, sí, porque ahí quiero hacer la presentación de nuestros nuevos diseños, pero también vamos a sacar nuestros modelos más tradicionales y más icónicos que tiene la marca. Vidrio con barro es lo que va a presentar, maravilloso, entonces una exhortación a todo el público, para que el próximo mes de febrero, pues participe en este gran expo talento mueblero y decorado dos mil, dos mil veintitrés. Y bueno, pues exhortar a todo el público a que visite a Qualdesing, la verdad, vale la pena, ustedes pueden encontrar aquí las instalaciones en Artesanos diecinueve ochenta y cuatro en la colonia El Rosario en Tonalá, Jalisco. Y bueno, si ustedes quieren de alguna forma visitar de alguna manera virtualmente las piezas y conocer más de Qualdesing, lo pueden hacer en la triple W Qualdesing punto com punto MX. De la misma manera están los teléfonos que se están presentando ya en la pantalla, pero de la misma manera se los nombro para la gente de la radio, ustedes pueden contactarlo aquí al señor Miguel Carmona al treinta y tres veinticinco cuarenta y ocho cero siete sesenta y dos o de la misma manera al treinta y tres veintitrés veinticuatro cincuenta y tres setenta y nueve. Esas son las líneas de contacto donde ustedes podrán contactar a Qualdesing y podrán encontrar una maravilla, una gran amplia gama de artículos exquisitos para su negocio, su casa, su hogar y bueno, pues agradecerle enormemente, pero no se vayan porque vamos a descubrir el procedimiento que es lo que hacen aquí en este en este gran inmueble, agradecerle enormemente que nos haya recibido y estaremos al pendiente de todo lo que suceda con ustedes. Al contrario, el agradecido, le repito, soy yo por abrir, estoy yo fascinado abriendo las puertas a mi taller y qué mejor que conozcan todo el procedimiento que se realiza porque mucha gente a veces piensa que es muy fácil o que no tiene nada de chiste el ver una pieza ahí exhibida, no, tiene su chiste y ahorita lo vamos a descubrir. Así es, entonces continuamos con más en esta extraordinaria cobertura que estamos presentando aquí dentro de las instalaciones de Coal Design, el cual nos están abriendo las maravillosas puertas, continuamos con más en esta cobertura especial por parte de la revista Tecno Agave y de Grupo Medios Mendoza. En un momento retornamos. Y bueno amigos, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con más aquí en esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza y de la revista Tecno Agave. En un momento regresa Ex Radio Bazar Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud Come como nosotras y ponte saludable Pura vitamina Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas LGBTT y Q+, y afromexicana También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cumplimos 25 años cumpliendo Y hasta aquí promueve tu servicio o producto Ex Radio Bazar Continuamos Y ya regresamos completamente en vivo a través de la gran cobertura por parte de Grupo Medio Mendoza y de la revista Tecno Agave y bueno pues aquí tenemos al señor Miguel Carmona nuevamente muchísimas gracias por recibirnos y ahora vamos a conocer un poco más sobre el procedimiento del taller Claro que sí vamos a hábranse la mente y vamos a disfrutar y a disfrutar ese viaje para que puedan conocer todos los procedimientos con los tales que envuelven para poder desarrollar estas bonitas piezas Así que quédense con nosotros ahora vamos a conocer mucho más sobre el procedimiento aquí estamos en Qualdesign vamos a ello y regresamos Hola les damos la bienvenida nosotros somos el Grupo Qualdesign estamos fabricando artículos para adecuación de interiores bienvenidos Hola ¿Qué tal amigos? sean bienvenidos una vez más a esta extraordinaria cobertura por parte de Grupo Medios Mendoza y por parte de la revista Tecno Agave y bueno pues el día de hoy estamos aquí en Qualdesign el cual estamos viendo parte del procedimiento que se realiza y para ello tenemos aquí al señor Miguel el cual nos va a platicar un poquito del procedimiento que se realiza Miguel muchísimas gracias señor Miguel por recibirnos nuevamente y bueno aquí estamos empezando pues una parte del procedimiento que se realiza ¿Qué estamos viendo en este preciso momento? Aquí estamos viendo cómo se está haciendo el barro se está amasando para que se pueda empezar a manipular el barro este es básicamente así es como nos llega nuestra materia prima hecha polvo la humectamos para que quede consistente la masa y después ya podamos empezar a vaciar el barro con esa técnica de vaciado ¿Sí? se utilizan moldes de yeso y se pone la tortilla porque así es como se dice tortilla para que ya se pueda agarrar y formar la pieza que nosotros tengamos y una vez que se va preparando señor Miguel acá encontramos esta plataforma y estas piezas ya elaboradas claro que sí mira estas son las piezas ya hechas ¿Sí? ahorita vamos a enseñarte cómo se hacen en el molde pero básicamente así es como ya salen del molde para nuestra gente de la radio estamos observando unas piezas de barro las cuales ya están constituidas a través de los moldes que el señor Miguel nos acaba de platicar una diversidad de piezas de diferentes tamaños diferentes formas y bueno aquí tenemos esta base también que es muy peculiar en cuestión de lechura ¿No? y sí adelante así es mira estas son como tú mencionas las piezas ahorita vamos a ver el siguiente proceso que son los moldes y vas a ver desde ahí empieza cómo corta el barro y va tomando las dimensiones de la proporción que barro que va a utilizar para la pieza que va a vaciar así es ahí es donde estamos observando el cómo se corta y cómo se empieza me imagino supongo yo la masa exactamente aquí lo amasa para darle este la la ¿Cómo te pones? la elasticidad a la masa de barro porque en en piedra en la masa esta se puede decir como tipo monolito el barro todavía está duro entonces se tiene que amasar o calentar el barro para que ya se pueda meter al molde muy bien un procedimiento que estamos observando en pantalla un procedimiento que lleva pues su chiste su dedicación aquí está el barro y después de este forma de amasarla pues bueno me imagino que ya ahí lo colocan sobre el molde exacto ahorita va a ser la tortilla ¿sí? a eso se le llama la tortilla con el rodillo que ellos lo conocen como bolillo ¿sí? la va a aplanar para formar una tortilla y ya pueda ponerlo esto dentro del molde y adopte la forma del molde y salga la pieza ya bien pues bueno pues ahí estamos viendo parte del procedimiento ya en esta masa como se está amoldando de alguna manera preparando para el molde y bueno es muy peculiar como lo realicen y de aquí ¿qué es lo que sucede? de aquí ya vamos a pasar como habíamos visto la pieza que ya queda hecha y después ya le empiezan a dar el terminado se alisa con partes de plástico para que la pieza tenga este la textura muy buena para poder trabajar y después ya se pone a a este a orear para que se deshidrate la pieza y se pueda proceder a quemarla ¿qué es las piezas que tenemos en aquel fondo de allá que están oreándose de alguna manera ¿verdad? así es mira por ejemplo aquí estas piezas como puedes observar las del fondo tienen un color oscuro que esas solo le falta deshidratarse y las que están a la orilla al frente esas piezas ya están deshidratadas esas piezas ya están listas para que se puedan meter al horno y poderse quemar por otra parte estamos viendo también aquí como ya la están colocando sobre el molde así es mira ahorita es él ya está puso su tortilla y le empieza a golpear para que adopte toda la forma del molde no quede ningún hueco sin barro y así ya podamos captar toda la figura de la pieza bien y de ahí pasamos a esta parte de acá señor Miguel en donde nos comentaba que están las piezas oscuras que aún no están deshidratadas y después están estas piezas que ya tienen esta singularidad este que se ven un poquito vamos a llamarlo así vulgar bueno yo sí yo lo veo como menos húmedas están un poco más secas deshidratadas ese es el concepto así es ese es el concepto que se deshidraten se deshidraten a la sombra y ya cuando están deshidratadas se les da un baño de sol para que si ya se pueda secar la pieza por completo porque si tú le metes una pieza fresca al horno se revienta ¿sí? entonces por eso tienes que adoptar la la postura de ponerlo en el sol para que se caliente y se pueda comer estamos viendo claramente un procedimiento tradicional ¿no? es un procedimiento que se ha llevado durante infinidad de tiempo durante miles de años durante miles de años así es mira esta pieza por ejemplo es una pieza más grande y aquí es donde ya la pieza se alizó y así ya se tiene no se puede sacar de la parte de abajo del molde porque si no la pieza se caería es todo todo el proceso tiene sus tiempos la pieza misma te va marcando sus tiempos cuando ya está lista para desmontarse del molde cuando la pieza ya está lista para salirse al sol cuando la pieza ya está lista para quemarse incluso hasta cuando quemes ahorita directamente vamos a poder verla cuando se está quemando en el horno por obvias razones pero el horno como tal lleva un proceso de 4 a 6 horas para que la pieza ya quede completamente cocida te platico el horno lo empezamos a calentar y dura 6 horas y llegamos a una temperatura de 650 a 700 grados centígrados así es como se queman las piezas a esa temperatura bien estamos observando esta pieza que todavía está montada sobre el molde esta pieza de conceptos circulares una circunferencia diagonal en donde vemos como está plasmando de alguna manera pues la fórmula o la forma de esta gran pieza y de aquí señor Miguel pasamos supongo yo que al horno ¿no? así es mira ahorita te vamos a mostrar el horno aunque esté vacío pero ahorita te lo vamos a mostrar vamos a caminar un poco si sirve que vamos mostrando más sobre este maravilloso taller de cual el cual nos están permitiendo ingresar y conocer más ampliamente aquí vemos algunas piezas que están tomando el sol me imagino por lo que ya nos había comentado así es mira estas piezas ya tomaron el sol ahorita ya se van a empezar a cargar el horno este es el horno ese es el espacio del horno por aquí se carga al final cuando ya el horno ya está lleno ya se tapa con ladrillo y con mismo barro se tapa para que no se jogue nada de calor entonces así podamos captar todo el calor que se mete en la parte de abajo el horno está constituido en dos partes la cama que es la parte que está en contacto con el piso y si tú ves aquí tenemos el piso de cemento pero allá el piso es tierra no podemos poner un horno sobre cemento porque si no explotaría el cemento como tal por las temperaturas entonces tiene que ser siempre piso de tierra para que este no perjudiquemos en nada y también el calor pueda subir hacia arriba sin ningún problema bueno pues estamos observando en este momento este monumental horno que tienen aquí en Kualdésing y bueno pues es un horno muy tradicional la forma ausencia antigua en donde su interior coloca las piezas en este maravilloso horno que está cimentado sobre la tierra no sobre el cemento porque ya nos había platicado señor Miguel que puede reventarse y bueno en este horno que alcanza altas temperaturas es donde las piezas llegan a su etapa y finaliza también este procedimiento y después del pasaje del horno señor Miguel a donde más de ahí nos vamos a pasar como la pieza ya sale cocida si gustas puedes hacer una toma de nuestras piezas cuando ya salen del horno así es como salen del horno entonces de ahí ya las vamos a pasar a la producción para que ya les empecemos a dar la textura y la suavidad que los clientes no piden según el tamaño de la pieza es una pregunta no sé si estoy equivocado o no según el tamaño de la pieza es el tiempo que se encuentra en el horno o varía este tiempo no, no, para nada puede ser una pieza grande o una pieza pequeña le va a tomar el mismo tiempo para que se cuezan entonces una vez saliendo del horno pasan a esta área el cual estamos viendo en pantalla donde están una diversidad de piezas pues ya las vemos de otro tono distinto así como salen del horno así es a este proceso ya se le llama o la primer cámara se le llama zancocho ya la pieza ya está zancochada cocida y lista para su proceso y después de este procedimiento que seguiría ya pasamos a nuestra área de producción donde ya vamos a pasar a lijar a empastar la pieza y te invito a Vande vamos a sí aquí vamos a seguir caminando dentro de las instalaciones de Coal Dessing el cual estamos mostrando algunas de las múltiples piezas que realizan aquí en el fondo vemos pues algunas piezas muy artesanales típicas de Tonala yo lo sigo este vamos a seguir caminando conociendo aún más sobre Coal Dessing el cual estamos descubriendo este procedimiento tanto de las piezas que realizan aquí es otra área más el cual estamos ingresando en un más piezas que estamos encontrando aquí vamos a hacer una toma primero antes de seguir hablando sobre lo que está sucediendo en este procedimiento aquí dentro de las instalaciones de Coal Dessing y bueno aquí encontramos unos compañeros que están lijando la pieza así es mira así es como nos llegó nuestra pieza ahorita ellos lo que están haciendo es la primera lijada donde se trata de quitar todos los grumos de todos los bordos que puede tener la pieza ¿sí? entonces eso se trata de quitar todo y ahorita si te recorres a tu izquierda un poquito vas a ver cómo vamos a poder rezanar la pieza taparle todos los poros que pueda tener la pieza las inconsistencias que debe tener la pieza y ella la está tapando con con yeso ¿sí? en una capa muy delgada para después ser lijada ¿sí? ya después de que la lijaron entonces ya viene el proceso de la empastada para empastar es un proceso en el cual le untamos una pasta a base de cable y selladores y pinturas vinílicas para poder darle la textura y darle una superficie uniforme en este contexto señor Miguel entonces estamos encontrando en esta área tres procedimientos primero que están lijando la pieza después se le hace este escurrimiento después se le hace esta capa para que ya vaya tomando forma la pieza así es así es es para que ahorita ya tome forma la pieza y podamos dejarle una superficie completamente terza después de que ya se empastó ya entonces se va a lijar para que ya la pieza quede completamente muy muy lisa después de que se empasta y se lija la pieza muchos terminados a veces por ejemplo merecen de una parte ya más artesanal como por ejemplo como tú ahorita verás hacemos unos terminados con texto y ahí es donde le plasmamos nosotros nos gusta mucho la cultura y plasmamos poemas pensamientos citas de grandes personajes de la historia sin duda estamos encontrando y observando como dentro del personal de cual desin coloca estas frases muy particulares simbólicas que la gente que usted que al momento de verlas pues de alguna manera lleva un sentimiento y una conexión con el cliente una conexión con la persona por la cual se identifique con la pieza y quiera comprarla es correcto le transmitimos la pasión y nuestro vamos nuestros pensamientos nuestros 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 ideas que plasmamos en las piezas para que puedan adornar para que puedan adornar las piezas las salas las oficinas los grandes corporativos de hoteles o restaurantes o galerías y por eso es que nos hacemos mucho hincapié en poderle transmitir la pasión a la pieza después de este procedimiento el cual están colocando esta frase que sigue de alguna manera aquí entonces ya nos pasaríamos en el área de pintura donde ya le vamos a poner los barnices para que ya no se borre la pintura que le están poniendo porque ahorita sería prácticamente muy frágil al tacto todo ese texto que ya le estaba poniendo se borraría entonces nosotros vamos a pasar ahorita al área de pintura para que ya le ponen barnices o propiamente cuando son piezas que ya llevan colores sólidos ya la gente ahorita va a poder apreciar el proceso de pintura casi se puede decir que es el último proceso en el cual se ve involucrada la pieza pues entendemos de que aquí el taller es grande es amplio tiene diferentes áreas está dividida bien y bueno pues aquí estamos llegando ya a esta última parte que es el tema del fondeo están dándole un fondeo y también la pintura así es mira este proceso aquí va a ser un proceso diferente estas piezas también hacemos jugamos con con la geometría y en esta parte mira por ejemplo ahorita estamos viendo la capa de pintura negra después de la pintura negra va a él va a hacer un proceso de papelado así es como nosotros lo conocemos en donde él va a poder delimitar el área para que se vea de dos colores la pieza pero tenemos que ser muy meticulosos a la hora de poner la cinta porque si tú no la pones de manera adecuada o correcta vamos a levantar la pintura entonces es un proceso que tiene como ya te comentaba todo tiene su tiempo así es y una vez que hace esta delineación este marcaje que continúa entonces ya pasamos a las piezas cuando ya están empapeladas ya entonces tenemos el área a pintar y la pintamos y le cambiamos el color a un color metálico cobrizo como estamos viendo en pantalla esta esta pieza que ya tiene estos coloridos este fondeo ya y este dorado vemos como le está retirando esta capa de plástico el cual ya muestra la pieza pues ya con este esta fusión o este difuminado así es es correcto mira ahorita él va hasta retirar toda esa cinta con mucho cuidado para que ya entonces quede la pieza delimitada con el cobre y en el negro como es el caso así es bueno estamos viendo observando en pantalla como están retirándole esta cinta dejando entrever la pieza ya como queda de alguna manera este adornada con este fondeo dorado y el término negro no maravilloso como aquí en cual desic hacen magia con literalmente con el barro y con otras piezas así es mira por ejemplo aquí ahorita ya él ya lo retiró por completo más sin embargo ahorita alguna imperfección que haya quedado él va a revisar la pieza con ciencia para que vaya de excelente calidad y ahorita te vamos a mostrar la pieza cuando ya está laqueada ya tiene el brillo porque mucha gente prefiere a veces brillos intensos o en este caso a veces prefieren unos tonos mates por completo bien pues maravilloso esta presentación de procedimientos aquí de de cual desic y bueno aquí ya te contamos con una pieza que ya en pantalla observamos piezas ya terminadas de ya delineadas ya corregidas según este lo que haya sucedido en el anterior procedimiento es correcto mira por ejemplo aquí tenemos bueno aquí está la mezcla piezas sin pintar piezas ya pintadas por completo y ese tono que tú ves en el lado derecho es una pieza con tono semi mate encontramos una pieza que parece como tipo botella en forma de botella con un término mate según lo que nos platicaba el señor miguel y bueno encontramos otras piezas también con ciertos patinados y también piezas que están en este procedimiento es correcto es correcto y así es como finalmente llegamos al producto final si esta pieza ya está terminada con un terminado semi mate de bicolor si así es como la podemos definir y es una pieza netamente para la decoración de interiores pues maravilloso maravilloso este recorrido que nos está ofreciendo señor miguel conociendo queremos agradecerle enormemente que nos haya brindado la oportunidad de conocer mucho más sobre este procedimiento sobre estas maravillosas piezas aquí en verdad hace magia en verdad son piezas artesanales piezas únicas y bueno invitar al público de que visite todo lo que muestra y nos puede presentar cual de zinc cual es una empresa realmente que llama mucho la atención en cuestión de decorado así es es correcto mira tratamos de dar ofrecer siempre lo mejor tenemos piezas que jugamos a veces con jugamos con la historia y tenemos un poco de toque de humorismo con los puerquitos los tradicionales puerquitos pero por ejemplo pueden tener frases tan agradables o tan chistosas que nos hacen el día así es y bueno pues agradecemos enormemente ya les mostramos una pequeña probadita de lo que se realiza dentro de esta gran magia que realizan aquí en cual vamos a continuar con más en esta cobertura especial de la revista Tecno Agave y de Grupo Medios Mendoza y bueno pues ya estamos llegando al final de esta gran cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza y de la revista Tecno Agave y bueno no nos queda más que agradecer enormemente aquí al señor Miguel Carmona el cual nos ha abierto estupendamente los brazos en esta su casa y muchísimas gracias por recibirnos al contrario gracias a ustedes la verdad fue un placer poderlos atender y poderles mostrar lo poquito que aportamos a la arte y a la cultura muchísimas gracias estaremos al pendiente de lo que ustedes realizan y muchísimas gracias por recibir a la revista Tecno Agave y a Grupo Medios Mendoza a conocer un pedacito de ustedes no pues de que los esperamos en Expo Talento para que vean las novedades que vamos a tener para ustedes así es pues muchísimas gracias y nosotros nos despedimos no sé antes agradecerles su presencia a ustedes ya lo saben una cobertura más de la revista Tecno Agave y de Grupo Medios Mendoza Mauricio Mendoza muchísimas gracias hasta la próxima vámonos hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a esta cobertura especial por parte de la revista Tecno Agave y de Grupo Medios Mendoza Mauricio Mendoza las de bienvenida a este espacio cultural y de promoción y bueno el día de hoy queremos agradecerle enormemente aquí al señor tenemos a Israel Rivas el cual es uno de los orquestadores o el director de esta gran marca señor Israel muchísimas gracias por recibirnos es un gusto platíquenos un poquito señor Israel sobre lo que usted desarrolla aquí su marca Parotas Funisher nos platica un poquito sobre su marca qué actividades realiza qué tipo de muebles realiza nosotros nos enfocamos a los muebles sobre diseño trabajamos lo que vienen siendo mesas comedores espejos recámaras y cualquier diseño que a la gente se le ocurra en su imaginación nosotros lo hacemos palpable en madera estamos estamos ubicados en Tonalá en Coyula prolongación Coyula número 161 a sus órdenes entendemos que aquí en su establecimiento hacen parotas y también hacen maderas exóticas qué nos puede platicar sobre la diversidad de materiales diversidad de trabajos que usted realiza aquí para que la gente más o menos ubique o conozca un poco de los trabajos que ustedes hacen bueno pues trabajamos todo lo que vienen siendo maderas finas como lo acabas de comentar la parota es una madera exótica tropical de la área de aquí de la región de Jalisco y las costas de la República Mexicana trabajamos también la madera de teca es una madera ideal para exteriores que para que esté al aire libre en el sol la lluvia lo que sea no le pasa nada la rosa morada es una madera muy fina que no se apolilla ninguna de estas maderas se apolillan es la ventaja la rosa morada tampoco se apolilla es muy resistente a los golpes trabajamos también lo que viene siendo la un poco el mezquite ya dije la teca rosa morada mezquite parota algo de salam samán y algunas otras maderas este que realizamos pues realizamos cualquier cualquier mueble desde una casa completa que viene incluyendo recámara que viene siendo cabecera base de cama buros mueble de tv tocador espejo los muebles de baño los muebles de recámaras para los niños cocinas puertas todo lo que viene siendo para para equipar una casa en cuestión de muebles tenemos entendido señor israel que ustedes también van a estar presentes en la expo talento mueblera y decorado 2023 también tenemos sentido que va a estar ahí el próximo mes de febrero qué piezas va a estar llevando en este lugar para toda la gente bonita invitarlos a que asistan a esta gran expo pues ahí vamos a presentar vamos a presentar mesas con sillas espejos algunas credenzas alguna recámara y algunos otros accesorios también vamos a tener precios muy accesibles y va a haber descuentos para que vayan nos visiten va a haber descuentos que no los encuentran ni en el buen fin así es que para que vayan a visitarnos así es ya lo escucharon vale la pena asistir a la expo pero también vale muchísimo la pena que visiten aquí a esta gran marca este gran taller esta gran gala de muebles que se tienen aquí por último donde la gente lo puede localizar señor Israel donde la gente lo puede localizar ya sea en redes sociales alguna página de internet y o bien que puedan visitar aquí su establecimiento para que puedan observar la gran y amplia gama de artículos y muebles que tienen aquí pueden venir en persona aquí a la sucursal en Prolongación Coyula número 161 o Pinal Poniente número 92 aquí tenemos una sala de exhibición pueden ver cómo fabricamos los muebles y cómo trabajan los carpinteros de una manera artesanal nada se produce en serie todo es artesanal a mano y también nos pueden ubicar en Facebook en Twitter en TikTok en Instagram y vía WhatsApp que es ahorita lo que estamos usando mucho para el comercio con el mismo nombre con el mismo nombre Parotas Furniture en Google Maps también nos pueden encontrar nos pueden localizar ahí pueden ver los reviews es decir las recomendaciones de los clientes pues hay de todo pero más buenas que malas muy bien pues bueno una exhortación enorme a todo nuestro público tanto el público de la revista Tecno Agave así también como de Grupo Medios Mendoza a que visiten que se den la oportunidad de visitar Tonala visitar a esta gran marca esta gran empresa este gran lugar donde van a encontrar una diversidad de muebles aquí el señor Israel Rivas los estará recibiendo y podrá de alguna forma darles orientación o de alguna manera comentarles que es la mejor manera de llevar sus ideas a un hecho ¿no? Sí Sí, sí, sí de igual manera si algo pasa por su cabeza aquí lo plasmamos en papel podemos hacer un plano inclusive ya la tecnología nos permite llevarlo a un render y ya del render al mueble entonces no hay nada imposible Así es pues agradecemos enormemente al señor Israel Rivas por recibirnos en este su establecimiento invitarlos a ustedes a que vale la pena que lo visiten que vean la gran variedad de artículos artesanales y de muebles que tienen aquí pues muchísimas más gracias señor Israel gracias a ustedes por acompañarnos y continuamos con más en esta cobertura especial por parte de la revista Tecno Agave y de Grupo Medios Mendoza parece que soy el carnita de venado el carnita de venado o el cajeta de Celaya muy bien bueno ahí está la referencia vamos y regresamos y bueno pues continuamos con esta estrada cobertura y estamos iniciando este este procedimiento que en el señor Israel aquí está presente que es lo que estamos viendo en este momento aquí estamos en el proceso de laca es el proceso donde ya casi el mueble sale terminado se le está dando lo que viene siendo el barniz para que salgan los colores y el brillo de la madera los terminados que se trabajan es mate que no brille nada semi mate y brilloso terminado brilloso eso ya depende del gusto del cliente y este es el color natural de la parota sin tinta ni nada donde se ve se aprecia la veta de la madera la veta de oro y después de aquí pasamos a que a cual área vamos a pasar al área de los pulidores bueno aquí esto es la parte de laca y ya vamos a pasar al área de los pulidores donde están haciendo las cubiertas para mesas y aquí es donde están laqueando si aquí es donde laquean ok pasemos a donde nos indica el señor Israel estamos visitando su taller donde estamos conociendo más profundamente sobre el procedimiento de las piezas que hacen es el área de muebles terminado de muebles terminado continuamos observando estos muebles los cuales están siendo elaborados continuamente y bueno pues aquí encontramos aquí es el área donde los los carpinteros están haciendo la obra de arte le agarran la madera virgen y la empiezan a trabajar empiezan a hacer los diseños de los muebles en este caso aquí vamos a hacer un escritorio esa es la cajonera del lado izquierdo y aquí del lado derecho viene siendo la parte superior del escritorio ok continuamos observando la elaboración de estos muebles artesanales dentro de lo que es este mueble ¿no? y aquí aquí es el área donde se nivelan las cubiertas se les da un nivel para que queden derechitas derechitas bien estamos conociendo más sobre este gran taller de piezas artesanales y muebles diferentes tintes y acá vemos otra pieza más estamos en el área de carpintería aquí es donde los carpinteros hacen los muebles sobre diseño son muebles que se hacen con un plano un render y ya se lleva la idea a cabo ya están viendo un mueble terminado de aquí ya pasa el proceso de laca bien seguimos con este recorrido el cual les estamos llevando a través de esta vivencia por ejemplo aquí se está haciendo una cabecera en madera de parota y todos los refuerzos por la parte que no se ve la parte oculta que es la parte trasera del mueble vienen en rosa morada ¿por qué rosa morada? porque es una madera que es muy resistente como un metal y más aparte no se apolilla ¿qué caso tendría que yo hiciera un un mueble de parota que es una madera muy fina y atrás donde no ve el cliente meterle una madera como un pino que si se puede apolillar pues es como como tirar dinero a la basura por eso si si la parte externa es madera fina que no apolilla la parte trasera debe ser igual estos muebles los piden mucho para lugares donde donde hay mucho calor y es muy prolífera la apolilla ok seguimos recorriendo este maravilloso taller donde trabajan esta particular madera y acá tenemos otra área más esta es la área del proceso de resina donde se cubren todas las grietas con resina epóxica ahorita está muy de moda aquí por ejemplo se puede ver que ya se se rellenó una grieta que tenía una grieta natural de la madera se rellenó con resina y acá esta bola que ya va en un proceso donde ya se rellenó el hueco y ya se puede ver que está agarrando forma está agarrando color aquí se le está poniendo un aceite que se impregna lo chupa la madera y va saliendo la beta y el color natural seguimos este recorrido que tenemos a través de este maravilloso taller el cual nos está mostrando señor Israel sobre sus instalaciones y por este lado aquí estamos estamos haciendo una mesa que va a llevar un río de resina el río de resina va aquí en el centro se parten las piezas se abren y ya con el río se van a unir va a quedar una sola pieza y aquí van a ver todo el centro de pura resina como les decía es un trabajo artesanal que se hace a mano nada se produce en serie todo es paso por paso y va cada cada uno de los artesanos va poniendo su granito de arena ok bueno pues es una parte de lo que hemos estado es una de la parte que hemos estado observando dentro de este taller pues agradecerle enormemente que nos dé que nos permita poder estar aquí en este en este gran taller que usted tiene pues estamos a sus órdenes acuérdense somos los del arbolito pura carnita de venado pura cajeta de celaya y beta de oro y continuamos con más en esta cobertura este fue tu programa ex radio bazar los esperamos en la siguiente promoción de tus productos o servicios adiós en esta cobertura de los